Para mí Giro Imposible es como si hubiera llegado a un momento en mi carrera de expresión máxima. Intentar expresarme con plenitud. Yo no soy actriz pero hablo, no soy bailarina pero tengo un gesto, no soy pintora pero pienso en colores. Creo un equipo de gente que admiro de cada disciplina artística con una sensibilidad poética en común. Es un trabajo de escucha, creo que no hay posesión de nada. Es crear equipo, que el equipo multiplique la belleza y a partir de unas canciones que estaban compuestas, trabajadas con otros artistas de otras disciplinas, darles espacio para que se expandan y poderlas expresar en todas sus dimensiones. Elena Córdoba es coreógrafa, es bailarina pero tiene una sensibilidad, o sea, entiende la anatomía del cuerpo y de la emoción a unos niveles espectaculares y el ritmo de las cosas. Por otro lado, yo conocí Pablo, me sigue yendo a ver una obra suya que se llama El Temps Castellón Junts, El tiempo que estemos juntos, que hizo en Barcelona. Me apasionó su manera de contar. Entonces nos conocimos y nos entendimos muy bien y pensé que Elena y Pablo serían un gran equipo. Tanto Pablo como Elena como yo estábamos observando el material y entendiendo que faltaba. Y a veces uno hablaba de danza y Elena escribía un texto y todo el mundo tiene una sensibilidad también para las otras disciplinas. Lo que pasa es que tiene un conocimiento específico de su disciplina. Entonces soy una familia inmejorable. Para mí el directo es una animalidad, no hay pensamiento. Pero a la vez soy una persona que piensa mucho antes. Y la composición es un trabajo muy solitario y mucho más lento. No tienes animalidad. Entonces de vez en cuando necesito irme vaciando. Y vaciarme es vaciar el imaginario interno, componer. Pero a la vez necesito investigarme a nivel expresivo. Entonces he aprendido tanto cantando canciones de otros que no quiero perderlo y solo suelo intercalar un disco de composiciones propias con un disco de versiones. También tengo que decir que cuando puedo cantar bien mis canciones es cuando pienso que ya no son mías. O sea que hago versiones también. Aunque soy muy consciente del poder que da el escenario, no me gusta rebodearme. Hay cosas que son maravillosas por sí solas, pero te da un poder que si lo juegas muy fuerte se crea una distancia con el de adelante que a mí no me interesa. A mí me gusta reivindicar la belleza de lo imperfecto, de la vulnerabilidad. Porque creo que hace mucho más bien a quien la escucha sentirse identificado con esa imperfección bella que no siempre admirar algo inalcanzable.